Presentar a nuestra pregonera no es nada fácil no es nada fácil una persona joven con un talento especial con una responsabilidad increíble con un compromiso algo extraordinario que eso en parte es lo que hace llegar a las personas a muy pocas a conseguir lo más importante lo más grande y llegar al más alto tenemos aquí a una campeona Lucía nacida, criada y educada y mortiguera que orgullo para el pueblo el palmarés es de todos conocido triunfó estando más alto está en la élite del deporte que grande increíble yo pediría una cosa estas personas como Lucía marcan historia en el pueblo forman parte de la historia y yo quisiera que no se quedara en un vago recuerdo no no, 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 no hay gente que consigue cosas logros importantes en la vida les ponen una calle les ponen un busto y Lucía ¿qué le ponemos a Lucía? yo creo que a Lucía se le recuerde y se le recuerde siempre no hoy solamente siempre porque es el pueblo nació en el pueblo y el pueblo le debe eso creo que me queda muy poco que decir Lucía la comisión de fiestas la asociación cultural amigos de Hortiguera se siente honrado por tenerte hoy aquí queremos que este escenario hoy se convierta en un pacto de honor en un podio para una campeona una campeona nuestra pero que es de Asturias porque representó Asturias pero sobre todo nuestra te pido que subas a este palco y que nos cuentes tu vida corta intensa adelante Lucía buenas tardes a todos y a todas cargos institucionales asociación de fiestas de Hortiguera vecinos amigos y familia me hace mucha ilusión estar este año aquí arriba inaugurando el inicio de una de las fechas más importantes para el pueblo es un orgullo para mí ser la protagonista del pregón 2024 y además prometo no aburriros porque seguramente sea más corto hasta la fecha aún así espero estar a la altura de un pueblo entero que se ha volcado con una niña de 20 años detrás de un sueño me voy a presentar con una de las nenas de Casoanica que nació y se crió en Hortiguera y alrededores rodeada siempre de gente trabajadora y tenaz siempre recordaré la anécdota de cuando durante el embarazo de mi madre un tal Alejandro de apellidos Lanzerdeira vendría al mundo para completar una familia maravillosa digo anécdota porque spoiler acabé siendo Lucía fiel seguidora del cromosoma XX en Casoanica y donde mi padre Casimiro poco tenía que ver mi madre dice que tengo sangre de deportista desde el nacimiento no se lo puse nada fácil a la hora de nacer pero lo bueno se hace esperar y así fue a los nueve meses ya estaba caminando a la perfección y dos intentos fueron suficientes para cogerle el truco a eso de andar en bici a pesar de vivir unos meses en Cablogio en el Ribeiro no es hasta estar instalados en el Camaral cuando empiezo a desbloquear pequeños recuerdos que estoy segura que fueron grandes momentos en sus fechas por ejemplo mis primeros recuerdos del puerto del Ribeiro vienen de la mano de Manolo mi abuelo quien me llevaba en su sead Córdoba a ver como las lanchas venían cargadas de maravallos piscines chicharros y algún que otro centuero y a pesar de que el pescado no es de mis platos favoritos os puedo asegurar que me prestaba la vida a ver la gran labor y pasión por el mar de gente como Paco y Mino de Ana María Pepe y el Mino de Pericón Julio Isaac o María el Ribeiro también fue competición rivalidad tradición aquellas regatas de bateles en épocas festivas captaron la atención de hasta una piragüista aunque bajo mi punto de vista y sin que ningún remero se ofenda no hubiese estado mal la incorporación de algún calle y precisamente en estas fiestas los recuerdos siempre son agradables ver por dentro la capilla como si fuese la primera vez caminar en procesión hasta la rula de la mano de Camilo mientras las elaboradas alfombras adornaban los barrios el mosco de la sesión Bermú en el Jugu o la tarde de juegos en la esplanada de la biblioteca en un entorno también festivo recuerdo participar desde bien pequeña en los carnavales del pueblo me prestaba muchísimo acompañar a mi madre en los talleres de disfraces liderados por Megonia donde surgía la magia y lo que previamente era un trozo de tela acababa convirtiéndose en un pingüino un pez un barco y un largo etc no había cosa que más me gustase que desfilar tratando de seguirle la marcha a Begoña y compañía a día de hoy sigo sin entender la facilidad con la que mi madre me enredaba para participar en estas cosas que tanta vergüenza me daban para que encima un jurado nos pusiera nota me vais a permitir mencionar el pueblo donde siempre donde también me crié Medal siempre fue mi segundo hogar desde los nueve meses donde he pasado muchas mañanas y tardes aunque la mayor parte de las veces era Norma la que venía a mi casa cuando mis padres trabajaban Norma mimi para mí siempre me despertaba cantándome las mañanitas de Vicente Fernández y yo aún sabiendo que tenía que ir al colegio me despertaba con buen bien aunque no todos los despertares fueron tan buenos pero sí graciosos me acuerdo de un fin de semana donde Norma me vino a despertar más temprano de lo habitual asustada pensando que la había llamado yo seguía durmiendo porque efectivamente no la había llamado y diréis ¿qué tiene esto de gracioso? bueno pues resulta que lo que Norma había escuchado era el mugido de una vaca de capa y me había confundido con una vaca desde bien pequeña Norma y yo y mi bastón hecho por mi abuelo iniciábamos ruta desde casa hasta Medal pasando por los billares para que el matarnos en la fuente y coger fuerzas para las cuestas que nos esperaban una vez en Medal se abría el abanico de posibilidades de posibles entretenimientos desde las tardes en la piscina con Ani y Antonio visitas a la cuadra de Gao con surso o incluso jornadas gastronómicas haciendo morcillas y es que no tengo ni un mal recuerdo de Medal salvo cuando me atraganté con una salchicha que creo que Norma aún sigue con el susto en el cuerpo o cuando me llevé tres puntos en la mano por jugar con una muñeca de porcelana que también para una vez que juego con muñecas años después pude vivir como una más de la familia el nacimiento de Cecil a la que le tengo un cariño inmenso al igual que a Mar y a Vicente por todos estos recuerdos y por muchos más gracias gracias Nini Mar y mamá Chus Maro Vicente y Cecilia Antonio Carmen y Toño Pepita y Ani gracias también a Suso por cruzaros en mi vida y llenarla de tan buenos momentos volviendo un poco a los lugares donde posiblemente haya comenzado mi pasión por el deporte se encuentran las pistas donde hay que dar alguna otra patada al balón como en esta vida siempre hay que tener un plan B ante el no rotundo de mi padre cuando le preguntaba si podía ir a jugar al fútbol con los amigos del barrio siempre quedaba mi madre para al menos sacarme unos minutos de gloria ojalá fuesen para siempre esos veranos donde cogías la bici y la merienda y pasabas la tarde hasta que llegase la noche disfrutando con amigos para volver a casa cenar y salir a dar otra vuelta porque no había sido suficiente los veranos los veranos también eran para pasarlos en la playa Arneis me lo hizo pasar un poco mal con alguna que otra lavadora de olas que aun conociendo la presencia del escalón me acababa comiendo sin embargo las tardes de playa no eran lo mismo sin las cien y pico escaleras que luego tenías que subir las partidas de palas con el grupo de amigos de Silvia y Elia o las manualidades de arena que hacíamos en la poza que cada año tenía de una forma una textura y un color diferente y que prefiero no recordar mucho y pasando de la época estival a la más gélida llegaban las navidades a Casónica y eso era otro rollo mientras esperábamos impacientes en el desván de la casa mis primos Juan y Carmen y mis hermanas cada poco mirábamos por la ventana esperando ver las luces que iluminaban la carroza en la que venía Papá Noel tanta era la ilusión por ir a recoger los regalos que el propio Papá Noel te entregaba que mi madre en unas navidades dejó todo lo que estaba haciendo para ir a recogerlos al volver no teníamos cena ni tampoco cocina lo que sí que tenían mis padres eran unas fuerzas imparables para frotar paredes y techo durante los próximos cinco días dejando los recuerdos un poco de lado quería hablar también del camino que he recorrido hoy para que hoy yo esté aquí camino que no ha sido nada fácil pero que he sabido aprovechar y sacar lo mejor de cada piedra con la que me he ido encontrando porque aunque solo se vean los resultados las medallas y los podios el deporte es mucho más que eso voy a tratar de resumir cometiendo las etapas en categorías inferiores porque 13 años dan para mucho como yo he vivido esas medallas podios y resultados obtenidos estos últimos cuatro años que han sido una auténtica montaña rusa menos mal que no heredé el vértigo de mi madre en 2021 me voy para formar me voy de casa para formar parte del equipo nacional juvenil que entrena en Trasona un año que recuerdo con mucha emoción pero también mucho miedo cambio de instituto a falta de un año para acabar el bachillerato cambio de ambiente de entrenamiento de domicilio y año en el que dejé de lado por primera vez a la familia y amigos para hacer lo que más me hacía feliz y por lo que tanto había trabajado allí me rodeé de compañeras con una misma pasión y que llegados el día también serían rivales y no es fácil convivir con ellos menos si se convierten en amigos pero es precisamente gracias al deporte y a sus valores lo que entendemos por rivalidad sana esa temporada participé en mis primeros internacionales y para sorpresa de varios me incluyo conseguí un bronce europeo y un cuarto puesto mundial al palo y aquí es donde voy a hacer una pequeña pausa para mencionar al club los albiones y en concreto a Joaquín Camposorio tus valores y tu cultura del esfuerzo hicieron que a día de hoy pueda encontrar la felicidad en una piragua y una pala luchaste hasta el último segundo para que pudiera optar a ser algo más que una aficionada al piragüismo y lo conseguiste y nunca sabré cómo agradecértelo para la temporada 2023 cambié trasona por Sevilla para unirme al equipo sub-23 más cambios al que se le sumaban la etapa universitaria y un nuevo clima no sabéis cuánto eché de menos el nordeste que me hiciera recordar de dónde venía entrenándome al Guadalquivir pasé momentos muy duros acordes al nivel que requiere el deporte de esta categoría días de mucho frío de no sentir ni manos ni pies días de mucho calor donde respirar ya era un esfuerzo días de no sentirme motivada de ansiedad inseguridades mucho cansancio y días en los que necesitaba un abrazo de mi madre y mis hermanas y tenía que conformarme con una videollamada y sin embargo todo esto quedó opacado por un subcampeonato del mundo y un doble subcampeonato europeo como dije anteriormente solo nos quedamos con lo bueno y lo malo tendemos a olvidarlo de este modo comienza una nueva temporada con la motivación por las nubes otro año más en Sevilla que lejos de igualar la dificultad del anterior no hace más que superarlo y con creces igualmente durante la preparación consigo superar marcas que nunca me hubiese imaginado alcanzar y me encuentro más fuerte que nunca de cara a las competiciones compito en el europeo absoluto y después de una regata prácticamente perfecta nos hacemos con el cuarto puesto al palo otra vez pero la satisfacción era inmensa porque sabíamos que habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos llega al mundial sub-23 a donde iba más preparada que nunca con los deberes bien hechos y con grandes expectativas después de conseguir el pase a la final de medallas con unas sensaciones excelentes el resultado final fue un séptimo puesto es cierto que estoy contenta con mi rendimiento porque no todos los días tienes la oportunidad de pelear entre las mejores del mundo aún así la satisfacción no era plena y eso como deportista genera mucha frustración he de decir que también había apostado unas pizzas y la presión por tener que pagarle fue extra pero bueno y quería llegar a este punto para resaltar la necesidad de reconocimiento a los deportistas no sólo con las victorias un ejemplo de ello ahora con los Juegos Olímpicos donde los deportistas se quedaron muy lejos de cumplir con las expectativas de la gente donde cada vez que un deportista no pasaba a una final las redes sociales se llenaban de mensajes resumidos en odio y fracasos como deportista me dio mucha pena ver cómo personas tomaban conciencia por primera vez de atletas que como mínimo llevaban cuatro años preparándose pues para juzgarlos desde la total ignorancia en el sofá de sus casas y a la pregunta del millón si estaré en los próximos Juegos Olímpicos os voy a ser totalmente sincera está entre mis objetivos porque la vida es muy corta y una carrera deportiva mucho más pero la participación en unas olimpiadas lleva detrás unos procesos de selección muy complejos donde solo los mejores de los mejores consiguen hacerse con la tan ansiada plaza olímpica los sueños se cumplen si los trabajas y yo estos próximos cuatro años daré todo lo que me queda por enseñar y lo intentaré siempre siempre desde el amor que le tengo a este deporte también quiero resaltar la importancia del apoyo y de la empatía y yo es precisamente donde más afortunada me siento la felicidad la encuentro compartiendo los logros con vosotros al César lo que es del César y tener una familia tan implicada y unos vecinos tan cercanos no es suerte es solidaridad respeto admiración y amor por verte trabajar y cumplir tus sueños por eso quiero agradeceros públicamente por todo el cariño que recibo siempre que vuelvo a casa saber que cuento siempre con vuestro respaldo con la ilusión de los más pequeños y con los nervios de mar que cualquier día aparece en Harry o con la mano rota todo eso es una fuente de motivación para mí a Olaya Bea Cris Enma y Alba que desde los tres años nos hemos visto crecer madurar y empezar diferentes caminos con diferentes objetivos pero que siempre siempre nos enorgullecemos los unos de los otros por seguir celebrando la vida cada verano en el bar de Orte aunque en la piragua palé y yo sola la meta la cruza un pueblo entero orgulloso de ser pisota de pertenecer a este concejo gracias de corazón los sois increíbles A Noelia gracias por estar siempre que lo necesito el piragüismo me ha dado el mejor regalo a una amiga verdadera para toda la vida y a mi familia empezando por Silvia gracias por tus consejos en cualquier situación que literalmente dan vida tu paciencia eterna cuando yo era un poquito más pequeña y de no tan pequeña también por transmitirnos a todas las que te conocemos que no hay nada más inspirador que una mujer como tú sacando adelante su trabajo y familia y sin quitarle ningún mérito a Pepe gracias a los dos por dar vida a lo más parecido a una segunda infancia para mí nunca me has dejado caer nunca me has dejado caer y cuando lo hacía has sabido darme un empujoncito para volver más fuerte porque el valor el amor y la cicatriz son todo lo que está bien en esta vida agradecida por tu empeño en mis hábitos académicos aunque sabemos que no todo se me da bien y por mostrar interés e ilusión en lo que me hace feliz y os lo digo a todos vosotros no os hacéis una idea de lo que es tenerlas como hermanas no me faltéis nunca mamá papá y tú me habéis dado la vida vida que ha sido muy injusta con nosotras pero como decía papá si un problema tiene solución para qué preocuparse y si no la tiene entonces no es un problema ninguna madre está preparada para afrontar tal golpe y tú mamá te has levantado nos has devuelto la vida cuando más lo necesitábamos en unos años espero haber triunfado en la vida y no hablo ni de medallas ni de participar en unos Juegos Olímpicos ni de dinero ni mucho menos de fama hablo de mirarme en el espejo y verme reflejada en tus valores y en tu resiliencia por favor un gran aplauso para una gran mujer y el resto de familiares que nunca nunca me han faltado que han sufrido viéndome sufrir y que disfrutan viéndome disfrutar creo que en otra vida podría devolveros todo lo que hacéis y dejáis de hacer por mí agradecida y orgullosa de tener estos apellidos y ya termino quería agradecer una vez más la gran labor de José Ramón y de la asociación de fiestas de Hortiguera para que todos podamos disfrutar cada año de unas fiestas a la altura del pueblo lo vuestro sí que es de admirar y de reconocer con esto pongo punto final al pregón de este año que espero al menos no haberos aburrido más viva Asturias las fiestas de San Agustín y de la Caridad y sobre todo viva Hortiguera muchas gracias y felices emocionante ¿verdad? yo hasta lloré lloré porque me hizo recordar a mi madre Manolo eso es lo que cuesta el triunfo ¿no? el sacrificio del tiempo que tenemos que dedicar a la familia y no podemos tienes una gran suerte tener a tu madre y tenerlo ahí aquí Lucía una gran mujer ahora te vamos a hacer la entrega del símbolo de nuestro pueblo de la comisión de fiestas que es el faro bello como decimos aquí el faro bikini y quién mejor que la persona que más te quiere en este mundo la persona que te lleva la vida la persona que disfruta y que lo pasa mal cuando no estás Manoli sube aquí por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que quiere la Comisión de Fiestas, que no se olvide, que permanezca en el tiempo. Una campeona, nuestra campeona, Lucía, vamos a despedirla como se merece, como se merece la campeona, con el fuerte y más caluroso aplauso que podamos dar.